Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Nosotros nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventará el remoto Para beber sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es simboleto Y en la distancia Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que no hay distancia Te juro que nadie más Tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es simboleto Y en la distancia siempre serás Eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás